Y con las manos en el aire cada que suena el bumbo y la caja Rapas tapan las secuelas que dejaron la resaca Rap sigan ya todo lo que necesito para entrar en confianza Y con la boca para hablar que pa' cagarla están los tibios Desde las doce a que amanezcan mis locos se vuelven suyos Desde la selva de asfalto destapo dos pa' calmar nervios Y si disocio mi cabeza salen cantos desde el cielo Vuelo entre letras metas metan peta y focos Detrás de mi veo una sombra con varios rostros Velo respira y escucha con atención aquí se hace música No chismes maricón, no chismes maricón, no chismes maricón Es lo que me dijo mi mamá que hiciera Yo sé hablar por mí, la gente suele hablar por cualquiera Y los cualquiera suelen hablar Ve, las películas son ficción, el boom bajo es realidad Asusta más que no te sepas bañar Esto es original hip hop si te preguntan en las calles Esto es amor por nuestra tropa si te preguntan compadres Esto es un beat del pinche Flavio si ocupas un responsable Y esto es caca si les preguntas a niñitos culo merde Desde la flavor sabor labia y labios de sabueso Me viento en contra y nunca he visto que se doble ningún perro Esto no es un alter ego, es ego de que yo si soy rapero Siempre ama escribir, amen mis compañeros Porque en la casa hace falta que les digan que la están cagando Que me crucifiquen si es que si existe algún santo Trovadores y cantos, muchos muchos llantos Y eso que tengo 19 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!